Pues aquí estamos en este especial de Keroxen y ahora estamos con Laden Kurajika. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Y nada, vamos a comentar un poco, más que nada por nos gusta cuando hacemos estos especiales en los que ya lo hicimos con Numa Circuit, con el que también tenéis cierta vinculación el festival, nos gusta dar un contexto a nuestra audiencia y hablar un poco acerca de qué es Keroxen y desde dónde nace y de dónde emana. Y quizás la primera pregunta que te queremos plantear es que nos cuentes un poco qué es exactamente Keroxen y luego ya entramos en más cosas. Bueno, a ver, Keroxen es un festival multidisciplinar que lleva desarrollándose desde 2009 en un tanque enorme de vacío de Keroxen, de estos abandonados que hay por la ciudad, en el centro de la ciudad, bastante cerca del centro de la ciudad. Y bueno, la verdad que es un espacio único con una reverb increíble, estamos hablando de igual 15-16 segundos y es muy industrial, ¿no? Y bueno, la propuesta partió de Néstor Torrens, que es el director, digamos, general del festival y el artista multimedia. Y por otro lado, nosotros, que antes teníamos Colectivo Drones, que ya desde casi 20 años llevamos haciendo, trayendo cosas experimentales a Tenerife, ¿no? Varios festivales, Próxima Santa Cruz, Croma, etcétera, etcétera. Y bueno, era como una especie de fusión de dos ideas y ahí estamos, ¿no? La edición número 11, creo que es 11, y normalmente se desarrolla durante dos o tres meses en otoño, todos los fines de semana. Y aparte del festival, que normalmente se engloba cinco o seis noches con cuatro o cinco artistas, tanto de danza como de vídeo, como de música. También tiene, pues, varias residencias artísticas, exposiciones, instalaciones, vamos, que es un poco de todo, ¿no? Y también en varios años, pues, sí se ha desarrollado en la otra isla, que es Lanzarote, y puntualmente hacemos también fiesta del sello. O sea, que vamos, intentamos un poco meter todo lo que podamos, ¿no? Y que impulse un poco la cultura aquí en Canarias. Porque tenéis una parte que es sello también. Efectivamente, llevamos con el sello ya tres años y, bueno, cada año vamos poco a poco. Más que sello, es una plataforma que sirva un poco de lanzadera para los artistas locales. Y también sacar las cosas que hacemos en Kerox en las residencias artísticas, ¿no? Pues, a los artistas que vienen aquí, a las cosas que se graban, el material, pues, editado, pues, lo queremos sacar, ¿no? Entonces, un poco nos sirve para esas dos cosas. Por un lado. Y por otro lado, como sello, plataforma que colabora con lanzamientos, digamos, de grupos afines a sello, como al festival. Como puede ser SAP, por ejemplo, que lo mencionaron antes. Que ha tocado aquí, no sé, siete o ocho veces, estuve en Tenerife. Que es una locura, yo. Nosotros llevamos el grupo que más ha tocado aquí en Canarias, salvo los de reggaetón y tal. Pony Bravo. Y hay algunos internacionales también, como Roman Surek, Pierre Bastien, cosas así, ¿no? Es Jara Alonso, veo, ¿no? Jara Alonso, está muy presente. Con una de las ediciones. Sí, Jara Alonso estuvo unas cuantas veces, participó en Residencia Artística y hay alguna cosa que queremos editar también. Editó un disco también, en CD, hace dos años, creo. Así que, vamos, ese tipo de cosas, ¿no? Eso está muy bien. O sea, que en realidad lo interesante también del festival es que hibrida distintas prácticas dentro de lo cultural y al final... Es un universo, un multi-universo. Es un multiverso como Los Vengadores, sí. Es curioso porque, recordando un poco también las entrevistas y las charlas con la gente de Numazurkid, vemos que es como una tendencia un poco natural en Canarias de ese do-it-yourself, ¿no? De vamos a concentrar y a colaborar entre nosotros para hacer esto posible. Supongo que también tendrá que ver la geografía y la distancia con los circuitos europeos. Y eso hace que, en realidad, trabajéis a todo gas. Porque la verdad es que, viendo la trayectoria del festival y del colectivo, sobre todo, es extraordinario lo que habéis hecho en todo este tiempo. Sí, sí, la verdad es que colaboración es fundamental, ¿no? Estamos aquí, realmente, la plataforma, los Keroxen, algunos lo llaman colectivo, asociación, bueno, somos un poco todo eso, ¿no? O un grupo de, simplemente un grupo de trabajo, ¿no? Que consiste, básicamente, prácticamente de artistas, ¿no? Artistas músicos, artistas plásticos, videocreadores, es decir. Y luego, bueno, al ser un sitio pequeño, pues sí es verdad que varios artistas, como el caso, por ejemplo, de Simone, ¿no? Que comparten o tienen otros proyectos, como puede ser Numazurkid, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos estamos metidos en un montón de cosas, ¿no? Y es la única forma, realmente, de salir de aquí, de Canarias, ¿no? De unir los esfuerzos, colaborar, sobre todo, porque es muy difícil, ¿no? Salir de aquí o las cosas que tú haces aquí, pues salgan hacia afuera, ¿no? Creo que con Keroxen, en los últimos años, sobre todo los últimos cinco años, hemos hecho un buen empujón y, bueno, también por la cantidad de artistas que traemos aquí, tanto de la península como de... Como del mundo, ¿no? Que un poco... Hacemos redes, ¿no? Cada vez más amplias, más extensas, más sólidas y, bueno, y eso te ayuda un poco a expandirte también. Claro. Fantástico. Pero diría que es fundamental, sobre todo, la colaboración aquí, local. Ya. Tanto dentro de los miembros del colectivo, del grupo de trabajo de Keroxen, como los músicos, ¿no? Que yo creo que si los músicos y los artistas de aquí, artistas, tanto videocreadores como la gente que hace danza, etcétera, etcétera, pues es fundamental la colaboración. Claro, es más un trabajo continuo, ¿no? Durante todo el año que no simplemente la organización de los meses del festival, ¿no? Es todo el año. Y en ese sentido... Bueno, ahora, es todo el año, pero realmente ahora en otoño cuando todo eso... Bueno, claro, cuando está la... El pico máximo que ya empieza estrés, sudores, nervios, incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero vamos, te digo, solamente para el festival Keroxen en Tenerife solemos activarnos un poco en marzo y luego ya en junio, antes del verano, tenemos básicamente todo el programa casi hecho. Solamente Keroxen, pero luego hay, aparte de eso, pues otra cosa, como puede ser la fiesta de sellos, ediciones que estamos haciendo en Lanzarote, por ejemplo, también hacíamos Keroxen en Lanzarote. Alguna otra cosa de Keroxen, instalación, no sé. Pero sí, es todo el año. Fantástico. Y cómo ha sido, claro, con toda esta situación en la que estamos ahora mismo, que habéis podido sacar adelante una edición del festival en este maldito 2020 que por fin ya se acaba. La verdad es que es sorprendente veros funcionar y sacar adelante y es fantástico en ese sentido. Pero imagino que habrá sido un auténtico Gali, Matías, traer artistas hasta Canarias en este contexto. Es increíble, ¿no? Te decía, ¿no? Lo que es un poco el año normal para nosotros. Prácticamente después del verano no teníamos ni idea si lo hacíamos o no. Ya de entrada fue un sprint importante, ¿no? Antes del verano normalmente lo tenemos todo hecho, todo cubierto, todo listo, programado, distribuido. Y este año yo creo que hemos empezado en septiembre, finales de septiembre, ¿no? Porque al final uno no puede hacer nada. Porque hay incertidumbre con todo. Hay incertidumbre por el tema de si se puede hacer algo con el público, si hay permisos, si hay restricciones. Que si dejan entrar a la gente de fuera. El tema de las subvenciones también, que es fundamental también para un festival como Quiero. Que se hace de traer tanta gente de fuera. Y la infraestructura, ¿no? Que hacer cosas en el tanque. Tanque también, aparte de eso, es un agujero negro importante que consume un montón de recursos. Cualquier cosa que te quieres hacer en el tanque, pues económicamente es importante, ¿no? Entonces todo este tema de no poder contar con el público complica muchísimo la cosa. Pero al final lo hemos montado, hemos empezado con un proyecto, hemos decidido lanzarlo semana por semana. Hemos hecho, hemos ido trabajando como, bueno, pues un pequeño croquis de lo que podría ser el festival. E ir sacándolo. Y luego, bueno, pues tres días antes, nos quitaron el permiso para hacer los conciertos en el tanque con el público. Y, bueno, en principio se iba a quedar solo en un streaming, que es una putada importante. Porque, bueno, nosotros como festival nos facilita mucho las cosas, nos cubre la espalda. Porque al final se hace el festival, lo hacemos en streaming y ya está. Pero, claro, es una putada para la gente porque nosotros realmente queremos hacer esto como una... Queremos que la gente vea lo que sucede en la península, lo que se sede a nivel local, en el lado más experimental. Lo que... Las últimas tendencias internacionales y queremos compartirlo con la gente. Digamos, es un objetivo aquí. Queremos que sea el hueco, que cubre el hueco que falta aquí en Canarias, que es precisamente... Claro. Entonces, claro, hacer un festival así es una puta. Ya. No es lo mismo. Streaming efectivamente ayuda, hay mucha gente, pero, claro, vivir la experiencia dentro del tanque con... Porque no... Queroxen no solamente los conciertos, sino también una instalación en sí. Queroxen el tanque es una instalación, un happening, ¿no? La acústica del espacio, el entorno, porque cada año se decorra de una forma diferente. Esa oscuridad, olor a podredumbre, así un poco a viejo, añejo, pues... Claro, el sonido. Algo muy especial. Y la gente lo disfruta. Y luego esa pantalla enorme de 40 metros de largo, todo reciclado con bidones, pues es un... Algo diferente. Y luego ver los artistas en ese espacio, pues también es una cosa muy importante. Pues bueno, todo eso tres días antes del festival y un poco se iba para el carajo. Y entonces intentamos buscar, rebuscar todas las posibilidades, todas las alternativas que teníamos aquí. Y finalmente topamos con Espacio Cultural Laguerre, que es el único, digamos, la única multisala que hay en Tenerife funcionando de una forma independiente. Y que tiene, que tenía el permiso anti-COVID con el gobierno de Canarias, porque tiene todo, todo, todo llevado con la máxima seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, y tiene una sala de 700 personas, enorme. Y al final, bueno, con un aforo reducido a 60 personas y 20 personas de staff, etcétera. Y es la única sala donde pudimos realmente hacerlo. Y bueno, y nos lanzamos. Además que hay una buena relación entre nosotros y la gente que lleva la sala. Y bueno, y ahora mismo tenemos programados 12 conciertos, 12 conciertos que tenemos en la sala, más algunos conciertos que se están grabando en el tanque. Diríamos la mitad de esos 12 que grabaremos y transmitiremos y haremos streaming por aquí. Y luego otros 10 conciertos de streaming de grupos locales que están relacionados con la actividad del sello, con las ediciones del sello. Recientemente hemos sacado una compilación de grupos hindi de cuatro bandas aquí. Pues eso lo haremos en streaming desde el tanque. Y también vamos a hacer el concierto, mini concierto y el streaming de la compilación que estamos preparando, el volumen 2 de Radar Que Rosa. O sea que en total vamos a sacar, creo, unos entre streaming y grupos en conciertos en vivo, pues unos 30 conciertos. Bueno, que para este 2020 fatídico no está nada mal. Es una burlada y de hecho lo hemos mirado y además, bueno, algunas cosas se caen, otras entran. No sé, por ejemplo, para la semana que viene teníamos tres conciertos, cuatro conciertos, al final vamos a tener dos. Venía una gente de Inglaterra, pero por el tema de restricciones y por el tema que ellos mismos tienen ahí, es una locura. Por lo tanto se han cancelado. Se han ido sumando cosas y cancelando, pero ahora mismo tenemos 30 conciertos programados. Y la verdad que nos parece un logro y como lo saquemos, pues la verdad que nos vamos a quedar muy contentos. Pero no solamente por nosotros, sino también por sacarlo adelante y demostrar que la cultura puede ser segura, que se pueden hacer las cosas siempre cumpliendo las restricciones, las medidas que nos imponen desde arriba. Y bueno, también para que la gente, ¿no? La gente, porque aquí hay mucha gente interesada y este es el único, digamos, de los pocos eventos que hay al año donde se muestran este tipo de cosas, pues que tenga oportunidad y más en este año tan fatídico y tan raro, ¿no? Aputada un poco para todos que puedan disfrutar de algo, ¿no? Claro, claro. Hay un esfuerzo ahí grande veo de eso, de organización y de adaptación continua, ¿no? A las circunstancias. Nosotros estamos diciendo que estamos haciendo... Es muy admirable. Sí, sí, estamos haciendo, y hay una broma entre los miembros, ¿no? Que estamos haciendo free jazz. Free jazz. No sabe lo que... Claro. No sabe. No sabe, no es... Más complicada, porque puede haber muchísima demanda, y luego también, si el resultado es positivo, tienen fiebre, pues no pueden viajar. Esa es una constante improvisación. De momento, de momento la gente que ha llegado ha sufrido, ha sufrido para hacerse las pruebas, porque, bueno, tenemos gente que viene de París, gente de Barcelona también. O sea, es un poco locura, ¿no? Pero, de momento van saliendo las cosas. Bien, pues eso ya es muchísimo y, sobre todo, lo fascinante es eso, que sigáis adelante, que hay este componente ya directamente de auténtica militancia contra toda esa avalancha de órdenes políticas que, por ejemplo, en Cataluña han terminado rectificando y han vuelto a abrir todos los espacios culturales por la presión obvia de que es precisamente la cultura segura y que de todos los contextos es el que menos brotes ha tenido. Y, al final, resulta que ese free jazz que practicáis es el free jazz más político y militante que uno se puede tirar a la cara en estos días que corren. Así que, en ese sentido, bueno, aquí estamos también nosotros para echaros el cable este del streaming y apoyaros. Va a haber material ahí, va a haber material ahí, ya te digo, ya porque estamos aquí. Y será improvisado también y habrá prisas a última hora, pero nosotros encantados de abrir ese puente, ¿no? Que es lo que siempre decimos cuando colaboramos con vosotros, cuando hablamos con compañeros en Canarias, que existe esta maldita frontera geográfica, que cosas como el streaming, pues, precisamente rompen. Y para eso están, en realidad, haya o no haya COVID. Sí, es un punto porque también, bueno, hay mucha gente también, no solo en la península, ¿no? Sino también aquí que dice, bueno, y yo a mí me gusta ir a Keroxen, yo tengo la posibilidad de ir a Keroxen, pero por cualquiera de las razones no me apetece ir. Porque tampoco es que sea, no es un contexto ideal para ir a un concierto de música, ¿no? No nos equivoquemos, ¿no? Hay gente que busca un poco más fiesta, de soltarse, de desahogarse, de, y aquí, bueno, ahí vas a un concierto, estás sentadito en tu mesita, te tomas tu cervecita, tal o igual, y a las once estás en tu casa porque está todo cerrado. No sé yo, y luego también, bueno, pues, hay gente que no le apetece, ¿no? Salir por precaución y eso también es totalmente entendible. Y prefiere, bueno, dice, bueno, pues, tener por lo menos la posibilidad de ver algunos conciertos a los que, artistas que traemos tan, son, digamos, que quieren hacer, porque no, también esto de hacer doblete también se complica un poco a veces. Entonces, pues, verlo desde su casa y disfrutarlo desde su casa, que también es una opción. Y, realmente, esta plataforma nos ayuda un poco a transmitir todo eso, ¿no? Y ofrecer todas las alternativas posibles a los fans, a los amantes de este tipo de propuestas. Bueno, aparte de dar a conocer el festival, eso, al resto de la península y a otros sitios. Y, por ejemplo, no sabía esto del tanque de Keroxeno y tal, y estoy deseando ya a ver si el año que viene se hace, puedo ir a verlo y a vivirlo, ¿no? Es recomendable, es recomendable. Claro, claro. El tanque, la verdad, que nosotros lo llamamos el templo de la música y es, para nosotros, digamos, Keroxen es el tanque. Keroxen es el tanque. Nosotros, bueno, con esto de hacerlo en otro sitio, siempre hacemos algunas cosas en otro sitio, pero, digamos, el grosso de la producción, de las cosas que suceden, que es el tanque, ¿no? Y el tanque es el Keroxen, ¿no? Esa burbuja, ¿no? Que tenemos ahí montada, ese templo, la acústica, el espacio industrial. Claro, claro. Es lo que hace único, claro. Muy industrial, muy industrial, recuerda mucho, es como un espacio, de repente, te metes ahí y parece que estás en Derlín, ¿no? En una, no sé, es una cosa muy, muy popular en las Islas Canarias. El propio hecho de que es raro tener un festival que se focalice tanto en un espacio, entonces, está claro que es parte de la identidad y de lo que dices tú. Está claro. El tanque es una parte indisoluble de esto y supongo que lo veremos en streaming para los que no lo hayan visto, pero sí que es verdad que es un espacio que aparentemente es absolutamente fascinante. Sí, sí. Sí lo es, sí lo es, la verdad. Claro, y que la gracia está pues en estar ahí y vivirlo desde ahí, aunque bueno. Sí, 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 pero es un mix de cosas, ¿no? También el ambiente que se crea, la propia que va al Keroxen, no sé, hay un ambiente muy, muy, muy agradable, no sé, hay una energía muy especial, ¿no?, que se crea y eso al final es lo que todos queremos vivir, ¿no?, cada año, ¿no? Tanto nosotros como organizadores, que lo hacemos por eso, como también el público, ¿no?, y los artistas también, los propios artistas que van ahí, pues se quedan impregnados, ¿no?, por el espacio, ¿no?, todos quieren volver, todos quieren hacer residencias artísticas, que básicamente consisten en quedarse cuatro o cinco días, tu rollo montado, y bueno, preparar un set ahí in situ, ¿no?, con todo lo que supone, ¿no?, estar en el tanque. Claro. Maravilloso. Bien, nada, y por terminar y por pasar ya directamente a las actuaciones, si quieres podemos repasar un poco, bueno, vamos a escuchar ahora los dos conciertos, escuchar y ver de Bárbara Ellison de Murkoff y Sergi Palau, pero nos preguntamos si, ¿qué nos viene después? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Las fechas, sabemos que pueden cambiar, que hay mucho Free Jazz de por medio, pero si nos das una pequeña avanzadilla para lo que tenemos las próximas semanas, pues fantástico y así repasamos la agenda. Vale, lo que está confirmado, todo a día de hoy, bueno, el viernes podemos decir que sí sucede, salvo algún desastre mayor, el concierto de mañana, bueno, mañana, mañana no, estamos hablando de viernes 27, ¿no? Exacto. Exacto. Lo que sucede, bueno, entonces, ¿qué? ¿Esto lo comento o no lo comento? Lo que tú quieras. Esto sería, de todas formas, claro, el Bárbara Ellison, Francisco López, Murkoff, esto sucedió, pues esto sería la primera, ¿no?, el primer streaming, ¿no? Bueno, tenemos el viernes 27, pues el Tomoko Savage, que es una japonesa fincada en París, que la verdad que tenemos muchísimas ganas de verla, en Aguere, solamente en el Aguere, y vamos a grabar conciertos desde ahí, porque, bueno, es un concierto bastante minimal, muy delicado, muy elegante, que básicamente es sacarle partido al sonido, sonoridades de agua mineral dentro de los cuencos, de agua, entonces, bueno, es una preciosidad, y, bueno, la verdad que el concierto está pensado para el tanque, para aprovechar toda la acústica, toda la reverb, porque este año tenemos un poco más de reverb de lo habitual, pero, bueno, no pasa nada. Bueno, arriba, en el Aguere va a ser también espectacular. Y luego, Shoeck, que, bueno, Carlos, el proyecto de Carlos, que también es, bueno, una electrónica así experimental, es muy robótica, con los movimientos, sensores y todo. Eso sería el viernes 27. Luego, el domingo 6 de diciembre, tenemos a Niño Delche con su nuevo set electrónico, ambiental electrónico, y, bueno, con su voz, yo creo que sobra decir lo que supone, ¿no?, presenciar un concierto de Niño Delche, es muy experimental, es una mezcla de lo tradicional con ruidismo, ¿no?, yo diría ruidismo vocal y, la verdad, que espectacular, ¿no? Y tenemos muchas ganas de verlo aquí, porque ya lo tuvimos, creo que en tres ocasiones, siempre con cosas diferentes, y en esta ocasión viene presentando, pues, un set nuevo. Bueno, aparte de eso, el mismo día de domingo 6, tenemos una parte de una residencia con el sello que hacemos Keroxen, con el sello Discrepan, y, bueno, en este caso van a ser unos portugueses que se llaman Baño da Cobras, un nombre bastante sugerente, bastante exótico, y, bueno, también eso es muy basado en Field Recordings, ellos lo hacen todo acústico, hacen un ambiente muy acústico, y luego esas mismas grabaciones que hacen in situ, pues, hacen feedbacks con ellos, ¿no?, con unos altavoces de pila, y la verdad, muy, muy, muy interesante y bastante exótico, ¿no? Bueno, luego el 13 de domingo 13 tenemos un resultado, tenemos, bueno, tenemos una residencia previamente en el tanque de Alba Corral con Le Parody, y luego ese concierto se presentaría en la Salaguer el domingo 13. Y luego a partir de ahí, todo es un poco incógnito, tenemos varias cosas, yo creo que no sé si el grupo de trabajo luego me echa la bronca, a la artista le decimos que, bueno, que esto no se puede adelantar, pero, bueno, es que estamos aquí en familia, pues ya igual lo anunciamos, porque yo creo que sí que va a suceder. Ese es el espíritu. Sábado 19, sábado 19, vamos a tener doble concierto muy especial para nosotros, porque vamos a reunir dos artistas que indagan mucho en el Ambien, pero en el Ambien más bien clásico. Por un lado, por un lado, el productor Tinerfeño Resonance, que hace más bien, el combina Tecno con Ambien, pero en este caso tiene una tarea de hacer un set de Ambien, también pensado para el tanque, porque lo haría en el tanque y luego en el Aguere. Su Ambien se basa mucho en el Ambien de los años 70, el Ambien alemán, Krautrock y todo eso, entonces esperamos una pieza muy personal, muy inspirada en el tanque y en la electrónica alemana en los años 70. Y luego Juan Velda, que es otro clásico, productor tinerfeño, afincado en Madrid desde hace muchos años, que también va a ser una pieza basada Ambien, muy experimental, que también la haremos en el tanque, grabaremos y luego también un directo en Salaguere, si la COVID nos lo permite. Y finalmente, de los conciertos en vivo, tenemos el 26 de diciembre Balago presentando su último disco en vivo, también un mini set grabado en el tanque y Nara Isneus, que también tenemos muchas ganas de verla, también va a presentar su set ambiental, ruidista, aquí en Canarias. Y bueno, y aparte de eso, tenemos ya lo que son varios conciertos relacionados con la movida local, ¿no? Tanto movida indie, psicodélica, como la movida más electrónica y experimental, que bueno, ya adelantaremos en su momento. Pero está relacionado con las recopilaciones que está realizando el sello Queroxen ahora mismo. Qué bien. Yo creo que no sé, yo creo que hay algo más, pero se me escapa, se me escapa. Fantástico, pues estaremos muy atentos a eso y parte de toda esa programación se podrá ver en este canal y ya iremos avanzando esas fechas a medida que se vayan sucediendo. Bueno, nada, muchísimas gracias, Bonnie, por estar aquí con nosotros y nada, agradecerte a ti y a todo el equipo por hacer este esfuerzo, por contar con nosotros también, por usarnos como una especie de medio oficial del festival. Y las plataformas, se trata de expandir las redes, de formar redes, todo nos viene perfecto, la verdad. Genial, nosotros es un empeño que nos gusta y que queremos que siga siendo así, que se sumen más proyectos a este canal y que así siga, porque somos unos fervientes defensores del stream como una forma de precisamente tender puentes. Más que ser sustitutivos de esta situación actual que también. Así que nosotros felices de que nos brindéis esa oportunidad. Y nada más, no sé si quieres agregar alguna cosa más, pero nos vamos ya a ir con las entrevistas, la entrevista de Barbara Ellison y con los conciertos. Bueno, simplemente agradecerle por estar ahí, por servirnos de plataforma de difusión y bueno, nosotros estamos encantados. Y también apreciamos mucho lo que están haciendo por ahí y al final yo creo que se trata de lo que dijiste tú, de tener puentes, de al final estamos todos en la misma movida. Y se trata de crear algo interesante, no importante y sólido, no solamente aquí en Canarias, sino también en toda España. Y con este tipo de iniciativa y sinergia, pues yo creo que ya la cosa se hace mucho más fácil, no? Y de verdad, se lo agradecemos mucho. Maravilloso. A vosotros. Gracias. Pues vamos con ello. Gracias. Gracias.